El Cabildo de Puerto Morelos autorizó el otorgamiento de estímulos fiscales a los contribuyentes que paguen en forma anticipada y en una sola exhibición el impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2023. Asimismo, en el marco de una sesión extraordinaria de Cabildo encabezada por la presidenta municipal Blanca Meradich y Muñoz, autorizó la declaratoria del municipio abierto de Puerto Morelos. En el primer caso se precisó que el subsidio sobre el pago anticipado del impuesto predial será del 10% a quienes cumplan con esa obligación del 1 al 31 de diciembre del presente año y del 5% para quienes lo liquiden del 1 de enero al 28 de febrero del 2023. En el caso de las personas de la tercera edad, pensionados o jubilados, el descuento será del 50% si se liquida en una sola exhibición, pero solo será aplicable en el caso del inmueble que sea su casa habitación. En cuanto a la declaratoria del municipio abierto de Puerto Morelos, se indicó que, entre otras cosas, la sociedad civil, ciudadanía y academia podrán participar conjuntamente en la resolución de problemas y en la toma de decisiones, priorizando los pilares de gobierno abierto. También se implementará y adoptará una estrategia de difusión y posicionamiento de gobierno abierto que permita a la ciudadanía ampliar sus conocimientos sobre este modelo de gobernanza. Además, se brindará capacitación e información a las instituciones que suscriben la declaratoria e incentivar la cultura de la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Asimismo, se alinearán los ejercicios del gobierno abierto con los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente en la disminución de la percepción de corrupción, a fin de promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Informo para Notivision, Víctor Salazar.